Y pescadores atentos ante la marea roja, esto en la Unión, nuestro canal aliado TVM nos tiene el informe. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió el 26 de enero marea roja. La marea roja consiste en una proliferación de microalgas acuáticas que se pueden observar a simple vista, como una mancha en el mar, con una coloración diferente a la normal. Si usted se pregunta en estos momentos cuáles son las consecuencias de esto, déjeme comentarle que se puede producir mortalidad de especies marinas por el bajo nivel de oxígeno a causa de la mancha en la superficie. Asimismo, las toxinas afectan la piel de los peces y otras especies, por lo cual a los pescadores se les prohíbe pescar ostras y otras especies marítimas. No, ahorita, no, gracias a Dios que no nos ha llegado a afectar eso ahorita, lo que es esa marea roja. Sí, tenemos. Ustedes me mencionan que hay algunos productos que no se pueden sacar en marrea roja, que ustedes no sacan prácticamente. Sí, bueno, nosotros, lo que es el tipo de ostras, esa pesca, si nosotros no la hacemos. Según la información brindada por el mar, hasta el momento esta solo ha llegado a la zona central y occidental del país. Sin embargo, los pescadores de la zona oriental, como los de la playa El Chiquirín, en La Unión, están a la expectativa de cualquier situación. Ayer al mediodía vimos la nota emitida por el ministerio vía redes sociales. Igual era una alerta que se decía que se estaba ahorita en la zona occidental y central del país, pero que poco a poco supuestamente va a ir avanzando hacia el oriente del país. Igual nosotros pues hemos estado alertas, pero la mayoría de pescadores pues ha salido a hacer su faena. La marea y al momento no ha afectado en nada. Sí, en lo que extraen sí ha bajado bastante de pesca, no ha habido mucha pesca. Además dijeron que aunque la marea roja no ha llegado, ellos desde el inicio del mes se han visto afectados por la poca pesca en las horas y que gastan más de lo que ganan. Los pescadores esperan que la marea roja no llegue a afectar las playas en el oriente del país. De ser lo contrario, afectaría también su pesca. Con imágenes de José Zelaya, informó para TVM El Salvador, Marcela Hernández.